Hola, ¿sabías que puedes pertenecer al Consejo de Protección del Bienestar Animal? Una gran oportunidad para que miembros de organizaciones, colectivos, fundaciones y grupos que tengan que ver con el cuidado y la protección del bienestar animal. Pueden también participar representantes de la comunidad por la defensa y la protección de los animales en la localidad de Santa Fe. Incluso si eres estudiante de alguna institución educativa o perteneces a algún gremio de veterinarios, también si haces parte de ASO Juntas. Lo que tienes que hacer es muy sencillo, ingresa al siguiente link y llena tus datos. Recuerda que debes ser mayor de edad. Además, debes traer tu hoja de vida acompañada de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y medidas correctivas. Es importante que envíen el certificado donde acredite el desarrollo de actividades de protección animal por lo menos de un año. También el certificado de residencia emitido por la Alcaldía Local. Presta atención, el inicio de la convocatoria es el 8 de julio y finaliza el 2 de agosto, así que no te pierdas esta gran oportunidad. Recuerda que los animales necesitan de tu ayuda y también son los mejores amigos de la humanidad. ¡Hasta pronto! Alcaldía de Bogotá ¡Gracias! Alcaldía de Bogotá